La Defensa Civil del municipio de Sonsón abre convocatoria para el ingreso de nuevos integrantes. Este organismo de socorro, cuya función principal es brindar apoyo a la población en momentos de emergencia, lleva 34 años al servicio de la comunidad sonsoneña. En este momento mi invitación muy cordial a toda la comunidad, tanto de la zona urbana como rural, para que se vincule a la Defensa Civil, hagan parte de esta institución, que esta institución es a nivel nacional. En este momento contamos con 18 líderes voluntarios en plataforma, es decir, tienen un curso básico aprobado, los cuales pueden ingresar a cualquier tipo de emergencia o desastre en el municipio o en los municipios aledaños. Requisitos básicamente ninguno, simplemente ser mayor de 14 años, tener disponibilidad, voluntad para colaborar, que sientan en el corazón ese ánimo humanitario de servir a la comunidad, ante todo es esto. Hay una oportunidad también muy importante, muy bonita, que es que los alumnos de las instituciones educativas pueden prestar su servicio social en esta institución. Ya lo hemos hecho con algunos alumnos de años anteriores, acá les certificamos sus 80 horas, creo que son, como trabajo social. Los líderes voluntarios de la Defensa Civil podrán acceder a capacitaciones en diferentes temáticas, entre ellas, soporte básico de vida, búsqueda y rescate en espacios confinados, rescate vehicular, brigadista forestal, rescate vertical y análisis de daños y de salud en situación de desastre. La Defensa Civil, pues como todos saben, trabaja en tres líneas de acción, que es la gestión del riesgo, acción social y gestión ambiental. Es una invitación muy cordial para toda la comunidad que se vincule de nuevo a la Defensa Civil. Igualmente invito a todas estas personas que han pertenecido a la Defensa Civil, que tienen curso, que inclusive tienen uniforme, tienen camiseta, tienen gorra para que se vinculen de nuevo a la institución. Es importante fortalecer una organización tan necesaria para una comunidad como es la Defensa Civil, en un caso de una emergencia o accidentes, catástrofes que se pueden presentar a cualquier momento. Entonces invitar a más personas a que aspiremos a ser parte de esta organización. Es voluntario servir a la comunidad. Como algunas personas me conocen, serví 21 años en la Policía Nacional, ahora quiero ser parte de esa institución como es la Defensa Civil. Las personas interesadas en hacer parte de esta institución pueden comunicarse con las líneas telefónicas 350-451-3032 o 322-495-4147 o acercarse a su sede, ubicada en la Casa Gregorio Gutiérrez González, los días miércoles y viernes a partir de las 6 y 30 de la tarde.